Hola Luis, el gusto es mío, gracias, muchísimas gracias por hacer este nexo, este puente para llegar a Ledesma y a todo Córdoba y al mundo, ¿por qué no? A través de internet. Es un privilegio, un placer, un gustazo poder estar comunicado y también con mi compañero de trabajo, Adán Franco de Paisandú, Uruguay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación a toda tu audiencia y bueno, verlo allá ni hace tiempo que no nos vemos, a pesar que pasamos en gira por lo general todo el año juntos y ahora por este tema de la pandemia, imaginate ya un año y medio distanciado, así que es bueno ver a los compañeros y bueno, y a todos ustedes, espero que estén pasando bien. Sí, con frío hoy aquí en Uruguay y bueno, vamos a charlar un rato. Acá está lloviendo y bastante en estos momentos, Adán. Solo escuchar tu apellido, ya aquellos que vivimos esa época nos pone muy nostálgicos y nos trae muy lindos recuerdos, ¿no? La palabra Franco, ese apellido. Vos sos hijo de Leóni, ¿no? El guitarrista sobrino de Eduardo. Exacto, este, tengo la suerte de formar parte de esta familia, mi padre fue el que formó el grupo Los Siracundos, este, Leonardo Franco, era guitarrista en el grupo y bueno, y mi tío fue compositor y cantante de todas las obras de arte que hizo este Eduardo Boquilán, Eduardo Franco, este, compositor de la banda. Así que bueno, un orgullo, un privilegio formar parte de esta familia y formar parte de la banda también hace ya como 15 años que estoy girando por todos lados con los compañeros y la verdad que muy contento. Ya le pregunto a Gianni, pero apenas dijiste Leóni, recuerdo, no los temas cantados, sino el sonido de Los Siracundos, ¿te acordás vos, no? Sí, claro, una parte muy fundamental del grupo es el sonido, ya sea la voz de Eduardo y el sonido característico de la guitarra de papá, así que bueno, doble orgullo. Gianni, ¿cómo fue ese inicio en la voz de Los Siracundos? Yo te recuerdo con Febro en el teclado, ¿no? Sí, claro. Bueno, es largo de comentar, pero lo vamos a sintetizar. Yo estaba haciendo una producción discográfica en Miami con Juan Marcelo, el cantante argentino, Sálaco, y un productor discográfico que era Roberto Libi, el productor del disco 40 grados de Los Siracundos en la RSA Víctor de Argentina. Este productor se fue a Estados Unidos, llegó a ser presidente de la compañía en la parte latina, ganó Grammy con Roberto Carlos, con Deucal, con Juli Leesia, bueno, productor muy grande. Ya se nos fue hace muy poco, Roberto Libi. Y entonces me llevaron a Estados Unidos para hacer una producción con canciones de Los Siracundos, dentro del estilo de Los Siracundos. Y bueno, yo empecé a trabajar, empezamos a hacer el disco con canciones de Canciones de Eduardo. Y Febro se entera, Concepción se entera y me dice, me llaman, me dice, ¿para qué vas a hacer un disco con canciones de Los Siracundos? ¿Por qué no te venís a trabajar con Los Siracundos? Y en ese momento, bueno, la banda estaba fracturada. León estaba con Juan por un lado, Burgueño estaba en Bolivia por otro lado, y Febro trabajando en Estados Unidos, y bueno, en el resto del mundo también. Se habían dividido un poco las parcelas del mundo, ¿no? Bueno, yo me fui a trabajar con Febro, recorriendo muchos países, y después que falleció Febro en el 2004, Concepción me llama un día a la oficina, que estaba Franco, Leonardo. Y bueno, ahí nos conocimos con Leonardo, así bien nos conocíamos a través de los trabajos, porque yo por pormenta lo conocía, sabía quién era Franco, por supuesto. Además, que Febro me hablaba permanentemente de sus compañeros, ¿no? Y bueno, Concepción me llama, voy a la oficina, nos encontramos con Leonardo, decidimos unificar Los Siracundos para el resto del mundo, unificar las patentes, y la propuesta era hacer discos, nuevas canciones, formar dos equipos de trabajo, porque el trabajo era demasiado grande. Así que bueno, se firmó con Lidl Music, la compañía argentina-chilena, por tres discos, en la cual empezamos a trabajar en el disco Los 50 Años, con el papá de Adán. Ahora, me estoy refiriendo a este disco, Los 50 Años de los Siracundos, con canciones de Eduardo Franco. Levantalo un poquito, Yanni. Yanni, a ver, mostrámelo un poquito más alto el disco. Este disco, Los 50 Años de los Siracundos. Ahí está, ahí está, ahí lo estamos viendo. Y te lo doy vuelta, estamos en la etapa con el papá de Adán, con Leonardo Franco, que fue el primer fundador de Los Siracundos. Imagínate para mí el privilegio que fue ocupar este lugar, que yo siempre digo que este lugar va a ser eternamente Eduardo Franco, pero con el hermano, con León, el primer fundador de Los Siracundos. Así que bueno, trabajamos muchísimos años recorriendo el mundo, recorriendo muchísimos países, y después el disco, que empezó a caminar muy bien, Leonardo puso un poco, nos dijo, mirá, quiero traer a Adán para que venga a ocupar el lugar de Flaco Bosco, que toque la segunda guitarra. Y digo, sería un privilegio para nosotros que venga Adán. Y bueno, ya pasaron 15 años, tuvimos la desgracia que en una de las giras por Centroamérica en 2015, estábamos trabajando en Nicaragua con un éxito muy grande. Me acuerdo que, bueno, de ahí nos fuimos a Guatemala, a El Salvador, y el primero de diciembre se nos queda dormido en una gira con más de 20 conciertos en Guatemala. Y la verdad que no sabíamos cómo seguir, fue muy tremendo. Bueno, a partir de ese momento, Adán, su hijo, empezó a ocupar el lugar del padre. Me parece que mejor, imposible, ¿no es cierto?, que su hijo esté ocupando el lugar del padre, con el estilo que el papá le influenció. Y para mí, escuchar la guitarra de Adán es como que estoy escuchando a León. Y bien permanentemente en el recuerdo, ¿no? Así es. Y bueno, concretizando un poquito todo, ¿no es cierto, Luisito? Porque en la televisión el tiempo es tirano, así que bueno, contando un poquito de los comienzos míos en Los Iracundos. Ya pasaron 25 años, y bueno, dos discos con Febro, que se editaron en Estados Unidos, y tres discos que se editaron en Argentina, y Chile, y para el mundo, ¿no? En la cual, bueno, después Adán te puede seguir contando un poquito de los demás discos que él ya está en la portada del disco, en lugar del papá. Ahí está, ¿no? Y bueno, quedando un poquito de los temas que estamos, que pusimos para el disco y que estuvimos trabajando, con una satisfacción muy grande, porque estuvimos ternados para los premios Carlos Gardel de Argentina en 2018, que recorrimos todo el mundo, Bélgica, Suiza, Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, todo Centroamérica, las tres Américas, todas. Y un disco que nos dio muchísima satisfacción, Apago de la Luz y Llegan los Recuerdos. Y bueno... ¿Podemos escuchar un poquito y después seguimos, Gianni? Claro, por supuesto. A ver si están... Ese Apago de la Luz y Llegan los Recuerdos les dio muchas satisfacciones, ¿no? Bueno, mirá, te cuento que el disco lo teníamos casi terminado con el papá y Adán. Lo teníamos ya muy avanzado y él estaba trabajando mucho en este disco, porque Leoni se llevaba la computadora y todo su sistema de trabajo y estaba mezclando, porque a él le gustaba, y eternamente con los iracundos, él siempre estuvo en las mezclas y en el estudio. Y en este caso se ocupaba él. Y cuando se queda dormido para siempre en Guatemala, decidimos hacer un paréntesis. Y Concepción García, la manager y nosotros, la compañía, decidimos hacer un paréntesis porque nos parecía un atropello sacar este disco en el 2015-2016. Así que recién lo sacamos en el 2017, fines del 2017, e hicimos una canción más que la incluimos al disco, que cuando la compañía la escuchó disco, este es el título del disco, gustó el tema que habla un poquito sintetizando, quiénes fueron los fundadores de los iracundos, ¿no es cierto? Y en esta canción le contamos a la gente, ¿no es cierto?, un poquito cómo fue el tema de Leoni. Una premolición, un sueño que yo tuve y esa noche me levanto y escribo un poco esta canción tal cual lo veía en mis sueños. Me levanto muy temprano, en la madrugada, no sé qué hora sería, y empieza a salir esta canción, que luego con Adán empezamos a darle forma y los muchachos, y cuando la compañía la escuchó disco, este es el título del disco. Lo escuchamos, lo escuchamos, Yanni. A ver, nos acompañan. Cómo no, gracias. Cómo no, gracias. Cómo no, gracias. Me cuenta que Pedro Bosco y Eduardo ya lo esperaban Apago de anusos, Leónis se acerca Me abraza y me dice, no abrojes amigo, que estamos felices Porque continuarán llevando la bandera Y le pondrán todo su corazón Sentarán aquella chiquilina Sé que no lo miran cuando algo va a ser Seguirán cantando las canciones Y sentirás que estamos juntos aquí Podrás notar un aire diferente Cuando cante la gente Contigo fue como Yanni, bueno, es para escucharlo completo, pero quiero seguir. Esto es emocionante, aquellos que hemos vivido este momento de la música argentina y veíamos el video, no solo tu voz, sino el video con el retrato de Los Iracundos, quedó muy, pero muy bien hecho, Yanni. La verdad que eso fue una presentación en vivo Fue el primer día que estrenamos en público este tema No sé si vos te acordás, Adán Fue en Dichato, en Chile, ¿no? En Dichato Fue ahí estrenamos una vez este tema antes de que fuese al disco Así es Un poco testear qué pasaba en la gente Y fue en vivo Fue en vivo en el año 2017, creo que fue Y ya a fin de año salió el disco Y Adán Adán ¿Vos tuviste la posibilidad de ver Actuar a Los Iracundos? Claro, por supuesto Era chiquito, ¿no? Claro Fíjate Mi tío, mi padrino Eduardo falleció en el 89 Yo tenía nueve años O sea, la niñela pasaba con ellos cuando Por ejemplo, ellos tocaban cerca acá de Paysandú Los acompañaba Y me acuerdo de eso, por supuesto Hasta de su última presentación Aquí en la Semana de la Cerveza Y bueno, después de mucho tiempo Después también acompañaba a los papás de gira Con otras formaciones Sí, sí, por supuesto Siempre tuve Siempre me gustó la música de chiquito Los instrumentos Y bueno, siempre lo acompañaba a él ¿Y la guitarra cuándo aprendiste? ¿De chiquito también? ¿Ya en los genes? Bueno, mi primer acercamiento a la guitarra No sé, tendría tres años que la habré tirado La habré roto a alguna guitarra Pero no, siempre De niño Él tenía guitarras de esas criollas Él me regaló una cuando era chico Y siempre con el instrumento A mí me gustaba más jugar al fútbol en esa época Pero siempre con la guitarra también Los primeros pasos me los dio el mismo profesor De él Don Sigifredo Brum Que fue el hombre que le enseñó a él A tocar la guitarra Me enseñó a mí Ya ha entrado en años El señor Y él me dio los primeros pasos en la guitarra también ¿Sabés la importancia que para la música No solo de aquella época Sino para la música total La marca de los iracundos Que ha trascendido a través del tiempo ¿No? Ustedes han formado parte de todo esto, Adán Sí, claro Y es un estilo muy particular Y bueno, nosotros lo llevamos Con Gianni Tratamos de mantener esa esencia Obvio que cada persona Es única Y bueno, lo hacemos con el mayor de los respetos Con el mayor de los cariños Ya que son familiares nuestros Los que no están Así que, en mi caso Así que lo hacemos con mucho amor Y bueno, cada vez que estamos en el escenario Uno se siente un poquito más cerca de ellos Así que es muy lindo Sabemos que Y seguramente la gente cuando van a actuar Y dicen los iracundos Le van a pedir los éxitos de toda la vida que son Una cantidad que no podemos enumerar A veces yo quiero contarlos Y no me alcanzan La cantidad de éxitos que tuvo los iracundos Y ustedes han compuesto temas nuevos ¿Cómo les llega esto a la gente? O Gianni, no sé Cualquiera de los dos que me pueda responder Sí Mirá, la verdad que es un problema para nosotros Porque queremos mostrar cosas nuevas Obvio que los grandes éxitos Van a seguir siendo grandes éxitos Pero como revoltosos Y con ganas de seguir trabajando Queremos mostrar cosas nuevas Que nosotros seguimos haciendo cosas Siempre manteniendo ese estilo Entonces se nos complica a veces En una presentación de una hora y media Una hora cuarenta y cinco De presentar cosas nuevas Porque la gente siempre pide los clásicos Exacto Entonces Pero sí, por ejemplo Hemos presentado este último disco Que hicimos Iracundos 2020 Que es la última producción que sacamos Lo presentamos en Chile Que fue la última presentación que hemos hecho Que fue en febrero del 2020 Que anduvimos por todo Chile Y presentamos temas nuevos del disco Y a la gente le gustó mucho O sea Manteniendo el estilo, Adán Manteniendo el estilo Claro Sí, por supuesto Este Ya escucharás, me imagino Que después vamos a hablar O escucharán alguna canción Este Que tratamos de mantener Esa esencia del sonido ¿No? A ver si tenemos ahí en la producción Algún tema Que cae en la voz de Yanni Mateo Para ir poniéndole un poco de música A estos lindos recuerdos Y esta actualidad Que nos toca vivir en la pandemia Que ya les voy a preguntar también Tanto en Uruguay como en Buenos Aires Cómo estamos, Yanni A ver A ver, escuchamos Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la ves El viento La secará Quiero guardar por siempre Aquí en mis labios Es el sabor salado De nuestro Dios Voy a viajar en un mundo Cae en un conozco Que se llama tristeza Y soledad Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la ves El viento La secará Quiero llevarla siempre En mi recuerdo Para apagar el fuego En mi corazón Y es la ley de la vida Que no se para Cuando le das amor Paga con dolor Como dice Montagra Quiero escuchar cabrero Quiero escuchar chile Bueno, ahí estamos escuchando Esto de una actuación en Chile Con un muy buen video ¿No? Unos músicos Extraordinarios Ahí también, Yanni Si, no Yo me sorprendiste Porque pensaba Escuchar una canción Del disco nuevo Claro Yo también No, pero sabés que pasó Que lo teníamos ahí Y quería tenerlo También estos recuerdos Ya vamos a ver Si tenemos algo ahí Del disco nuevo Porque había Los iracundos Con la voz de Yanni Piveta Del banco de la plaza ¿Puede ser? Sí, bueno Ese tema también Tiene una historia tremenda Porque fue uno de los temas Que Eduardo había Seleccionado para grabarlo Él Y nunca llegó a grabarlo Hizo un demo Pero nunca llegó a grabarlo Así que bueno Un segundito Tenemos el audio Ahí, Pedro De este A ver, a ver, Yanni Aguardame un segundito A ver Puedes darle tu cuerpo A otro que no sea yo ¿Cómo puedes decir te quiero? ¿Cómo puedes si yo ya muero? ¿Cómo puedes amanecer Con otro que no sea yo? ¿Cómo puedes llevar sus rosas Con un gesto de alegría Si hubo un tiempo en que llevaste Solamente rosas mías ¿Cómo puedes de su mano? Y por esos mismos lados Que estuvimos los dos juntos De la mano enamorados Dibujamos nuestra casa ¿Cómo puedes hoy sentarte En el banco de la plaza Donde un día con cariño Dibujamos nuestra casa Bueno, qué bueno Qué temas Tan lindos Porque no solo romanticismo Sino la parte sentimental Y dibujar la vida real De una plaza ¿Cuántos han pasado por ese momento? Claro Hay una canción también Que lleva el título del disco Que se llama Empezar de cero Iracundos 2020 Que habla un poquito De las canciones Y de la radio Cuando uno escucha la radio Porque la compañera La eterna compañera De la gente Que a la mañana Está sola O en la ruta Los que van en su auto Es la radio Exacto ¿Quién no ha escuchado Una canción En una radio Y que ha volado Su mente Su imaginación O recuerdos Del pasado Porque Lo más inmediato Que te lleva A recordar cosas Es la música Momentos de tu vida ¿No es cierto? En otra época O momentos agradables Momentos lindos Es una música Que automáticamente La escucha Y te transporta Y esa canción Se llama Empezar de cero Vamos a ver Si cerramos Con No está No lo tenemos en video Esa Yanny Nos tiene que mandar material Vamos Escuchame Yanny Ahora te pregunto En estos días Me decía Adán Que hace un año y medio Que no No se ven ¿Hay algún proyecto Ahora En pandemia Sabemos que has hecho Muchas cosas En Youtube Con Con las historias Pero ¿Puede haber giras Pronto? Si Bueno Teníamos una gira Que se pospuso Para el mes De mayo Que es el mes De las madres En todo el mundo Menos era Argentina Que es en octubre Pero el resto del mundo Generalmente es en mayo Así que teníamos Una gira Para hacer en mayo Houston Nuevo Orleán Los Ángeles Las Vegas San Francisco Nueva York Y Como Algunos de los compañeros No teníamos La vacuna Concepción La manager Dijo No Nos vamos a arriesgar A ir Porque La verdad Que bueno Cinco o seis personas Viajando a otros países Y a otro país Y Y tanto tiempo fuera Y vos sabés que Estados Unidos La salud Es muy cara O sea Todo lo que sea Adherente A A lo que sea salud Es muy caro Y entonces No nos animamos A ir Y el productor Puso esta gira Para agosto Ya algunos de los compañeros Tienen dos 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 En el caso mío Que vivo en Argentina Todavía no Este Desgraciadamente No Tengo la otra dosis Así que bueno Ojalá podamos Pueda llegar Para que podamos Hacer esta gira Que ya estamos Este Amalgamando Con otros artistas Con Creo que es con Perales O con Janet Esta gira De Los Ángeles San Francisco Bueno Este Así que Lo más inmediato Es Estados Unidos Que ya está saliendo De todo este Este problema ¿No? Bien O al menos ya Están abriendo mucho más Y están Casi todos vacunados Están vacunando chicos De De Diez a Doce años A quince O sea De cuatro años Creo A diez años O sea Están Ya Y nosotros acá Estamos Estamos Realmente Complicados Y Tristes Uno ha perdido Muchos amigos Mucha gente del medio Mucha tristeza Muchísima tristeza Pero bueno Ojalá Se revierta muy pronto Lamentablemente Tenemos que Cerrar Esto No me gustaría Me gustaría Quedarme Pero Tenemos que Darle un toque final Adán Los saludamos Adán tiene Las dos dosis colocadas En Uruguay ¿No? Sí Exactamente Y con cuarenta y cuatro años Con cuarenta y pico de años Tenés las dos dosis ya Sí Sí exactamente Cuarenta y dos Este Y bueno Ya esperando Que se normalice Este Entre comillas ¿No? Porque esto va a llevar un tiempo Este Y bueno Que sea Lo mejor para todo el mundo Que esto se termine ya Porque La gente Te dicen Sí Quedate en casa Pero hay que Ya no es quedarse en casa Sino resistir esto Que Hay gente que no tiene la chance De quedarse en su casa Si no No tiene como sobrevivir Así que Un saludo grande a todos Que se resista Lo más que se pueda Y bueno Esperemos Varnos pronto por ahí Vamos a Despedirnos Con Cuidemos Nuestro Universo Es un gran tema ¿No? Adán Sí Es una linda canción Del disco Apago la Luz Si llegan los recuerdos Este Que habla Bueno De concientizar Este De cuidar nuestro planeta Este Que si Hay que hacer pequeñas cosas Por ejemplo El reciclaje El no tirar basura A los ríos Este Y bueno Eso Cuidar nuestro hogar Que somos el único ser vivo Que no cuida su hogar Así que Es eso Crear conciencia En cuidar nuestro planeta Realmente Agradecerles Una satisfacción enorme Un placer Haber hablado con vos Conocer algo De De la familia De Eduardo De Leoni De todos los iracundos Y que ahora Vos también Hagas esta música Así que Felicitarte A vos Y por intermedio A todos Los familiares De los iracundos Y a Yanni Por ponerle esa voz También tan maravillosa A los iracundos Muchísimas gracias Por este contacto A los dos Muchísimas gracias A vos Y a través tuyo A toda la gente De Edesma De Córdoba Y del mundo Por qué no Que llega a este programa Gracias Por estarnos centrar En los hogares De cada uno de ellos Vamos con fuerza Gracias Gracias Yanni Nos vamos Con cuidemos Nuestro universo Que nos viene bien En este momento Muchas gracias a ustedes Hasta cualquier momento Hasta pronto Hasta pronto Estoy cansado De vivir Siempre igual Todos los días Del trabajo A mi hogar Ya no le encuentro Una razón Tampoco hay explicación Solo promesas Y un mañana Mejor No soy un héroe Ni jamás Lo quise ser Soy solo un hombre Que no puede entender ¿Por qué razón En esta tierra No existe la conciencia Porque destruye De nuestra naturaleza Quisiera despertar un día Y no es tan soñado Que el mundo se comprometa Y hay que hacer algo Ya basta de las mentiras Y de tanto engaño Que el universo es de todos Hay que cuidarlo Talan los árboles Sin una razón Los animales Como pidiendo Perdón Voy por los mares Y infectados Y peces contaminados Tanta violencia Ya me tienen Cansado No soy un héroe Ni jamás Lo quise ser Soy solo un hombre Que no puede entender Porque razón En esta tierra Existe la conciencia Porque destruye Nuestra naturaleza Quisiera despertar Un día Y no estar soñando Que el mundo Se comprometa Y hay que hacer algo Ya basta de las mentiras Y de tanto engaño Que el universo Es de todos Hay que cuidarlo Quisiera despertar Un día Y no estar soñando Que el mundo Se comprometa Y hay que hacer algo Ya basta de las mentiras Sin aire Y de tanto engaño El universo Es de todos El universo Es nuestro El universo Es de todos Hay que cuidarlo Que el mundo Es de todos En el universo Es de todos Y de tanto engaño Gracias por ver el video.